¿Y el Drogi? ¿Eso iba así? Ah, yo lo he hecho. Ah, yo lo he hecho. Ahí están con ustedes las preguntas. ¿Usted? Ey, 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 yo te gano con el corazón más noble. Vos sos el doble, si doble te inviscite, entonces te gano con este caribe. Vos estás preso en un verso mientras mi mentalidad es noble. No sé si me entendés, capaz que no comprendés. Mi estilo no lo ves, pero vos sabes que te golpeas. Entonces te digo en la frente la raspea, Fíjate cómo es que lo haces, y si es un buen MC, yo soy el frenesí. Y si te voy a decir que le callo voy a fluir. Soy el asesinato, el amor me deja, que no sé si me entendés, capaz que no comprendés. Tengo mucho estilo para demostrar que sobre el vinilo te gano, te mato, te arrebato gasto, te mato bien tranquilo. Entonces puedo meter la estructura, vos sos un cara duro. Entonces te digo, tengo todo el ritmo para demostrar... ¡Cambio! 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 Se viene el mundo abajo, es la destrucción. Tiene las zapatillas rojas, sí, porque les vino la menstruación. Tengo la decoración, es donde la improvisación. Otro más que viene a competir con la novia, pero la novia lo odia. Porque sabe que lo van a contar con ella. Mi puño en tu cara se estrella. Otro raperito que se cree código, pero contra el piso se estrella. ¡Ey! Tiene OCN, pero oye, cornudo, si te ves, entiendes lo que no tiene la rapidez. No entendés que no lo prendes al rap o al radio. ¡Ey! Tengo la ortografía, porque hoy te voy a romper el otro... ¡Cambio! ¡Ey! Aguanta que entra el alma, que en el truco hace con calma. Vengo a romperte toda el alma. Te lo repito, sí, te lo hago con calma. Mi novia me odia y la tuya se cabulla en mi cama. No sé si me entiendes, papá, que conozco. ¿Cómo es el acontecido que investidas? ¿Vos crees que tenés un rebote? Fíjate cómo demuestro que el rapero sos un intento. Entonces te supero. Es el doble F, no, es Harry Potter. Porque tú ves la tarima y se queda sin talento. Entonces desapareces, no creces. Me parece que te ganó este MC. Entonces te digo que yo la sé, hace... ¡Ey! Me parece que no tengo nada para improvisar. Pero te digo que tengo todo destino para rimar. Pero fíjate, como es que en esto yo también lo Harry Potter. La manita a las tres en el culo. ¿Puedo ir a decir que de nuevo... ¡Tiempo! ¡Un lado, tres, dos, dos, dos! ¡Tiempo! ¡Que vamos a robar las anhela, puto! ¡Vos no entendés que este es el proceso! Yo estoy zarpado en exceso. Fíjate cómo te demuestro que te dan la réplica. Te quedas sin ética porque te digo que a mí me dieron la posibilidad de romper de todos los huesos. Entonces, fíjate cómo se lo hace, tenés vos y vos que hagas compases. Te digo que lo largo entre frases, disfraces. Lo que te oculta vos, entonces no cagas nada. Por eso es que te digo mi mala papada. Puedes decir que no tienes acote en su mente. Pero fíjate cómo hago que la explote inteligentemente. Te digo que soy potente y vos vas de remote. Entonces te digo de nuevo, sos altamente libre. En tu cara alto revoca para ocultarte. Entonces te digo de nuevo, fíjate cómo te digo. En esto yo no me enojo, capaz que no me sonrojo. Entonces te digo de cojo, tenés los lentes en los ojos. Pero te lo... ¡Cambio! ¡Cambio! Mi novia se tabulla entre tus camas y tu novia te espera para darte un sopapo. Ey, ¿entendés lo que? Esta noche hace calor y no frío. Entra mi novia a tu cama. Me espera la tuya y hacemos trío. Ey, ¿entendés lo que ven así? Y después se la desvirgo. Ey, ¿entendés lo que? Me avivo por la calle. Y vos no soy como vos, que todo lo escribo. Yo vivo por el R.A.P. ¡Tiempo! ¡BRAO! ¡Tres, dos, uno y yo! ¡BRAO!